Perdona si escuchas este mensaje Prometí no molestar Te juré que no te iba a llamar Perdona que mi corazón entienda Lo tomaste por sorpresa No esperaba tan pronto el final No aguantaba este momento de desesperación Me dejaste acostumbrado al sonido de tu voz Mis labios y de ladritos Ese dulce de tus besos Y aunque llore por tu ausencia Sé que ya no habrá regreso Hoy sé que lloraré Me duele el alma Sé que te extrañaré Que me harás falta Trataré de borrar de mi memoria Todo lo mágico de nuestra historia Y hasta borré tu número De mi teléfono Lo único malo es que lo sé de memoria ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hoy sé que lloraré, me duele el alma Sé que te extrañaré, que me harás falta Trataré de borrar de mi memoria Todo lo mágico de nuestra historia Y hasta borré tu número de mi teléfono Lo único malo es que lo sé de memoria Trataré de borrar de mi memoria Trataré de borrar de mi memoria